Estamos adjudicando la plata número uno, quiere decir del ranking del Opel Abancay, correspondiente al año 2018, no toda vez que este ranking tiene vigencia de dos años. Las plazas que se está poniendo a disposición y que está ofertando la Opel, tenemos en las entidades de 99 plazas. Básicamente estas plazas son plazas orgánicas y plazas también de reemplazo de docencia de titular, quiere decir de aquellos cargos directivos que están empezando las plazas. A la Comisión de Contrata Docente que tiene trabajando ya dos semanas, validando plazas, armando todo el cronograma y sobre todo también organizando todo este flujo de trabajo. Una vez más estamos asumiendo el reto de entregar a la brevedad posible las resoluciones para que ustedes puedan tener la garantía de trabajo durante el año. Bueno, estamos tratando de ser lo más eficientes posibles para poder garantizar y efectuar este proceso de contrata como corresponde. Esto implica que el docente contratado que incurra en cualquiera de las causales que está establecido en el contrato, incluido el abandono de trabajo por más de tres días, automáticamente queda resuelto el contrato. Sin mérito a un proceso administrativo disciplinario. También reconocer a los funcionarios de la UGEL de que tenemos el acceso necesario a todo este proceso. Por esa misma razón, de repente, no nos vamos a equivocar, tal vez, de que la única UGEL ante el gobernador regional, prácticamente ha sido aprobado a los funcionarios de la UGEL de Abancay, porque tiene esa transparencia. Comentarle al gobernador que dentro del marco de la transparencia de la gestión se está trabajando en coordinación con el Ministerio Público, con el SUTE y los vendedores que son de la Mesa de Concertación y la Defensoría del Pueblo para garantizar todo este proceso. Por eso, darle la más cordial bienvenida a este evento y que se sienta como en casa, es parte del sector de educación y una vez más, bienvenido a un gobernador. Es muy grato para mí como ya vamos avanzando en cuanto al proceso de adjudicación de plaza de contrato. Ahora, con la base de la tecnología, en tiempo real, creo que estamos sacando las resoluciones para favorecer, sobre todo con la presencia del fiscal, de previsión de delito y del SUTE provincial, sobre todo queremos la transparencia. Para que de acuerdo a los méritos, al cuadro de méritos de cada docente, en elaboración de su fe personal, se tenga que adjudicar en orden de méritos, igualmente, cada docente, de acuerdo al cuadro de méritos, puede seleccionar la plaza que ella más desee. En consecuencia, creemos colegas, maestros, queremos nosotros también, junto con ustedes, trabajar de la mano en el desarrollo, no solamente de las cuestiones de plazas, ir más allá. La mejora del orden de aprendizaje, y que, como ustedes, que están en nivel inicial, tienen la gran responsabilidad de ser las segundas madres o segundos padres de nuestros niños de 3 a 5 años, que de muchos de ellos se esperan, con muchas ansias y deseos de que ustedes sigan quienes guíen a sus primeros pasos en la etapa escolar. No basta con tener diseño curricular nacional, hay que nosotros concretizar nuestro currículo regional, y a partir de un currículo local, que tienen que desarrollar sus ejércoles, y luego los cada maestro que ha dicho el objetivo, con su programa curricular harán que la educación mejore en Apurima. Tenemos que ser una región líder. Asumamos el compromiso de trabajar, sobre todo con ese apostolado que queremos de las maestras y maestras, que siempre lo han demostrado, que luego ustedes son el cimiento, van a sembrar los primeros aprendizajes a nuestros niños en nivel inicial, que serán el futuro de los ciudadanos para vivir de Apurima y el país. Muchas gracias, y una demás gracias a todos ustedes, felicitaciones a los que se han adjudicado con la resolución. Gracias.